Hola mis reciclamores, mi objetivo es que ustedes entiendan por qué estas botellas deben ir a la bolsa blanca para que se puedan reciclar. En un anterior video les mostré cómo la botella se convierte en pellet, que son esas bolitas, y en este video les voy a mostrar cómo esos pellets se convierten en botellas, así que vamos a la planta de transformación. Paso número 1, a esta planta llega todo el pellet reciclado. Recuerden que este pellet viene de las botellas PET que ustedes usan en sus casas. Paso número 2, una vez almacenado se trae y se va a meter a esa tolva. Se demora más o menos 7 segundos por cada tonelada. Paso 3, el pellet viaja por estos tubos 100 metros a otra máquina que ya vamos a ver. Paso número 4, llega un secador donde se le quita la humedad, para poderlo inyectar durante 6 horas. Paso número 5, imagínense que ese pellet ya seco, ya pasa una alta alta temperatura y queda como una plastilina. Y entonces acá se le va a dar esta forma. Siren eso que se está moviendo, ahí le da como la forma y ya van a ver allá cómo sale. Paso número 6, ya salen todas las formitas que ustedes dirán, pero qué es eso. Esto es una botella, es la primera forma, se le llama preforma. Y ustedes lo ven muy azul, pero resulta que digamos esta es la preforma de una botella de 300 mililitros de agua cristal. Al expandirse, que es lo que va a pasar ahorita, pues pierde un poquito de tonalidad azul, pero sin embargo le queda un poquito. Cada 8.4 segundos salen 96 preformas de botellas. O sea, esto es a todas. Paso número 7, llegó el momento esperado. ¿Cómo pasamos de esto a esto? Bueno, acá les voy a mostrar, mi amor. Imagínense que esta es una preforma de una botella de un litro, que es la que tengo acá. Entonces ellas van llegando en filita, como, bueno, llegó mi momento, ya me toca convertirme en botella, voy a trascender. Ahí las meten como en unas cositas que van girando, a una temperatura de 110 grados centígrados. Después se le da la forma y después se le mete aire caliente, es como decir, como inflar una bomba. Y ya después van saliendo de esta manera. La pasan a mejor vida, a convertirse en botellas de agua. Paso número 8, ya las botellas están listas para llevarse al lugar donde ya se rellenan de agua. Ay no, yo estoy muy feliz de ver todo este proceso con mis propios ojos. Cuando uno ve que pasa esto, como que todo vale la pena, ¿sí me entienden? Porque a veces la gente no cree, pero para qué reciclo, mi amor. Mire, para qué recicla. Todo puede volver a la vida otra vez. Y estas botellas nuevamente van a estar acá en un tiempito, volviéndose otra vez a convertir en botella. Les tengo la ñapa. Todas las cajitas donde vienen las cervezas, bueno, varias bebidas, también son hechos de plástico reciclado. Este es otro tipo de plástico que es polietileno de alta densidad. Y mire tan bacano, acá las están marcando. Acá detrás tengo la máquina de las tapas. Imagínense que esta maquineta hace más de mil tapas por minuto. Es impresionante. O sea, si ustedes se acercan, pasa tan rápido que se ve como una línea. Acá van cayendo y van subiendo, 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 subiendo. Y después llegan como una lona gigante. Bueno, y detrás de toda esta logística, todos estos procesos, hay un gerente de operaciones que me gustaría presentarles. Él se llama Juan Felipe Gómez. Hoy le voy a decir Juanfe. Hola, mi reciclamor. Hola, reciclamores. Bienvenidos a Iberplaz. ¿Cuántos años trabajando acá? 28 años. Dios mío. ¿Y no le sacó canas ese trabajo? Me dejó sin pelo. ¿Cuántas personas trabajan acá en esta planta? En esta planta somos 380 y en todo el país somos 540. ¿Qué opinas tú del trabajo que hay antes de todo este proceso de los reciclamores de oficio, que son los que recolectan todas estas botellas para llegar a este proceso final? Ellos son el motor de toda la economía verde que hoy se está viendo en el país. Podemos hacer muchas cosas. Si les ayudamos va a ser más eficiente toda la cadena de plástico. Les quiero presentar a Ruth. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Ruth, ¿me sigues o no me sigues? No me sigues. Bueno, Ruth, cuéntame tú a qué te dedicas. Yo trabajo en el área de soplado, donde se sopla la botella para agua. ¿Qué le dices a la gente que dice que no sirve para nada reciclar? No, sí hay que reciclar porque eso ayuda mucho al medio ambiente, a todo. Yo soy una parte que reciclo acá y en mi casa. Directamente desde Suezca, Cundinamarca, conozcan a Orlando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo veo que usted trabaja feliz. Sí, hay que trabajar feliz. A través del trabajo hay que buscar la felicidad también. ¿En qué consiste tu trabajo? Yo trabajo en el soplado, fabricamos botellones 20 litros. Bueno, Orlando, un dato curioso suyo. No, pues bailar. ¿Bailar qué? No, carranca. Chao, mis reciclamores. Chao, mis reciclamores. Bueno, ya vieron todo lo que tiene que pasar para que esta botella vuelva a ser botella. Así que, por favor, yo sí les digo, mi amor, no le cuesta nada ponerla en la bolsa blanca o entregársela a su reciclamor para que estas botellas vuelvan a la vida. Los quiero mucho. Gracias, Agua Cristal, por hacer botellas 100% reciclables y recicladas, porque esto permite que de verdad el material tenga un valor. Los quiero mucho. Chao, mis reciclamores. Chao, mis reciclamores. Chao, mis reciclamores.